Hola, bienvenidos a Podología de la Historia, este podcast donde nos encontramos para hablar de historia, política, economía, filosofía y demás temas del mundo académico. Mi nombre es Joel, seré quien va a conducir, quien va a estar presentando el podcast del día de hoy, donde nos vamos a encontrar para hablar de un tema bastante apasionante de uno de mis autores favoritos. Pero antes de empezar con el contenido del podcast del día de hoy, pasamos a recordarles que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en las distintas plataformas, ya sea en Instagram y en Facebook como Apología de la Historia o en Twitter, arroba Apología Podcast. También que está disponible el hashtag del canal, el numeral Apología Podcast, con el cual pueden ir comentándonos, pueden ir dejándonos su visión, su opinión respecto al canal, en qué podemos ir mejorando. Ya tuvimos varios comentarios, por suerte hasta ahora todos positivos. En este pequeño momento también aprovecho para agradecer antes de empezar con el contenido de hoy, a dos entrañables amigos, a Matías Enrique, a Abuel Pendino, que ya han escuchado los podcasts, que han comentado y sus consejos son siempre bien gratificantes para ayudarnos a crecer. También agradecemos a la gente que comentan en los videos, que dejan también sus likes en el canal de YouTube, que van comentando las distintas publicaciones que tenemos en nuestra cuenta de Instagram, con los mensajes privados. Muchísimas gracias a todos. Esto nos ayuda un montón para ser cada vez más conocido el canal, para ir a ser más conocido este programa. Y si pueden compartirlo, ya sea en el formato de YouTube, sacando capturas de pantalla o con alguna foto, alguna historia de Instagram, bienvenido sea. Como podrán ver, hemos tenido algunas modificaciones, algunas novedades que hemos ido contando por las redes sociales. Estamos probando en este formato, en el día de hoy, poder incorporar un poco estas cortinas musicales. Vamos a ver cómo va modificando. Esperemos que el tema del copyright no nos afecte mucho en YouTube. Si bien tomamos todas las precauciones del caso, como somos nuevos y estamos poco a poco aprendiendo a cómo utilizar estas distintas plataformas. Estamos, como siempre decimos, un poquito a ciegas, tratando de aprender junto a ustedes en el día a día. Entonces, esperemos que esto haya servido, que vayamos mejorando poco a poco. Tenemos muchas ideas y muchas novedades que ir comentando. Agradecemos a todas las gentes que se van suscribiendo y que van haciendo cada vez más notorio este cuenta. Ya estamos cumpliendo una semana desde el piloto cero, desde ese episodio cero que fue nuestro piloto. Y, por suerte, estamos haciendo cada vez más conocidos. Muchísimas gracias a todos. Para el día de hoy, traje a uno de mis historiadores, a mi historiador favorito, mejor dicho, entre la enorme cantidad de historiadores que tengo, le tengo un cariño muy particular a Eric Hossbaum. Que en el día de hoy, como fuimos adelantando a través de imágenes en las redes sociales, vamos a hablar de uno de sus libros capaz no más conocidos. No es capaz el libro donde se puede encontrar fácilmente cuando entramos en alguna librería, en alguna biblioteca. Suele complicarse bastante, no está tanta la oferta. Pero es uno de sus libros más acabados. Es uno de sus libros donde mayor abordaje de investigación, mayores conclusiones, un detalle bastante importante en todos los aspectos de la investigación, pudo lograr. Donde mayores conclusiones y análisis pudo realizar también. Estamos hablando de bandidos. Un libro publicado allá por fines de la década del 60, que tuvo una gran trascendencia y varias modificaciones a lo largo de los últimos 40 años. Pero antes de meternos puntualmente con la reseña del capítulo del día de hoy, siempre es bueno recordar un poco de la vida del autor con el cual vamos a estar hablando hoy. Eric Hossbaum ya fue nombrado en podcasts anteriores, pero vamos a profundizar un poquito más en sus aspectos de la vida y principalmente qué de su vida nos puede beneficiar para el análisis de la lectura. Más o menos esta sería la idea de la mecánica llevar adelante casi siempre, ¿no? Nombrar algunos aspectos, capaz no muy puntuales de ideas genéricos de currículum, sino más que nada aquellos aspectos de la vida que van a trascender en los distintos autores. Cómo marcan a fuego sus experiencias vividas y cómo éstas se ven a su vez reflejadas en su bibliografía, en su capacidad de producción académica. John Ernest Hossbaum nació en Alejandría, cuando Alejandría todavía pertenecía al Imperio Británico, en el año 1917. Hijo de una familia judía, su padre de origen británico, le permitió acceder durante sus años de infancia en la vida en Viena a una buena educación, sin embargo, a no tener grandes lujos todavía. Sin embargo, lamentablemente, antes de llegar a la adultez, sus padres mueren ambos, por los cuales tienen que mudarse con unos tíos él y sus hermanos, hacia Berlín, hacia Alemania. Una Alemania que tenía una gran importancia en su expansión territorial, que había acontecido ya lo que fue la Primera Guerra Mundial y su disolución, este nacimiento republicano. Y, a partir del año 1933, el ascenso de Hitler al poder. Justamente debido a esto, debido al ascenso de Hitler y a la trascendencia que va a tener el pensamiento comunista en la vida de Hossbaum, junto, obviamente, con su raíz judía, va a obligar a su familia a mudarse nuevamente y se va a asentar en Londres ese mismo año, 1933, donde, años después, va a poder acceder a estudiar en la Universidad de Cambridge para terminar regresándose como profesor emérito años después en Historia Social y Económica. Vale destacar algunos acontecimientos que van a marcar su vida y que tienen mucho que ver con la obra que vamos a estudiar el día de hoy. Para el año 1940, fue convocado por el ejército británico a formar parte de las filas de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no ocupó un lugar preponderante dentro del ejército, sino que, debido a su ideología comunista, su profesión y a su procedencia centroeuropea, sus superiores dentro del ejército tuvieron el recaudo de alejarlo de cualquier línea de fuego, de cualquier responsabilidad, y fue asignado al sector de ingenieros del ejército. Va a ser esta experiencia que va a tener Hossbaum, no en carne propia, porque él no tuvo que formar parte de la artillería o de algún sector que esté en la línea de fuego del ejército, pero sí va a estar en contacto dentro de las distintas unidades de reclutas del ejército con la clase obrera, con los sectores obreros, de los cuales va a aprender distintas experiencias vitales que van a tener y que les van a ir contando que tuvieron que atravesar por toda su vida. Y cuando Alemania caiga derrotada en la Segunda Guerra Mundial, ya estamos para 1945, y los años siguientes, cuando se produjo la ocupación británica de Alemania, seguramente tema que trataremos en algún futuro en este canal, va a observar por primera vez algunos aspectos que le van a llamar la atención y que después va a ser base en sus distintas investigaciones. Por un lado, va a ser la observación de distintas figuras marginales, de sectores marginados de la sociedad, que van a ser las víctimas o terminaban siendo las víctimas de este enfrentamiento militar a escala universal, que fue la Segunda Guerra. Estos sectores marginados no habían formado parte de la toma de decisiones, habían estado al margen de cualquier tipo de resolución que tenga que ver entre los conflictos de las potencias, y va poco a poco a interesarse en el análisis o en la investigación de los niveles de vida de estos trabajadores, de estos sectores poblacionales, más que en su origen ideológico, en su origen social, en su origen religioso. Se va a primar el carácter de nivel de vida, el nivel de comodidades, el nivel de acceso económico que pueden tener estos trabajadores. Finalizada esta Segunda Guerra Mundial, nuevamente va a ser reincorporado dentro del mundo académico, va a seguir dando clases y desarrollando investigaciones en las universidades, pero esta experiencia que obtuvo de la Segunda Guerra Mundial no va a poder olvidarse y no se va a poder separar nunca más de todos sus trabajos. Recapitulemos un poco. Participación en la Segunda Guerra Mundial, toma de contacto con los sectores obreros en el ejército británico y con sectores marginales en Europa. De origen comunista, él, por lo tanto, tiene un fuerte compromiso con lo que es la conciencia de clase y la lucha entre los distintos sectores de la población debido a esta falta de equidad en la repartición de los ingresos. Y a su vez, tuvo otras experiencias de sus viajes, como pudo haber sido parte de las visitas de la Guerra Civil Española. Él estuvo en España durante los años de la Guerra Civil, previo a la Segunda Guerra. También pudo vivenciar dentro de España y de Italia los distintos movimientos sociales que se van a ir desatando durante la década del 40. Y durante la década del 60 viajó a Cuba y formó parte de la experiencia del éxito de la Revolución Cubana. Él mismo en estudios posteriores, en otros libros, como Historia del Siglo XX, va a nombrar a la década del 60 como los Años Dorados porque va a ser justamente donde mayor auge de la ideología comunista a nivel mundial y donde mayor cantidad de éxito el comunismo fue teniendo alrededor del mundo. Por lo tanto, va a realizar distintas investigaciones, distintas publicaciones. Acá tengo notado, por ejemplo, dos. Rebeldes Primitivos, en 1959. O Trabajadores, en 1964. que van a estructurar o van a dar sus primeros pasos ya dentro del punto de vista académico de análisis y de tesis doctorales de investigación que van a relacionar los sectores marginales con el análisis historiográfico. Debido a esto, va a terminar, desembocando, para 1969 en este que va a ser una de sus grandes publicaciones y uno de sus trabajos que, por lo menos a modo personal, más me gustan. Que va a ser la publicación de Bandidos. Y para meternos un poquito ya directamente en el libro tenemos que tener en cuenta esto que veníamos charlando recién. Cómo para la década del 50 Hobsbawm empieza a observar o empieza a entrar en contacto con distintas publicaciones alrededor del mundo que van a hablar sobre historias similares, sobre mitos, sobre canciones, relatos de bandidos portadores de justicia que se encargaban de la redistribución social. El ejemplo que siempre es más fácil de llevar a cabo es el caso, por ejemplo, de Robin Hood en la literatura o el caso del zorro, también cinematográficamente más conocidos. Sectores marginados, sectores apartados del desarrollo capitalista que, poco a poco, empiezan a reivindicar los sectores de las tradiciones, los sectores de la justicia que distintos sectores apartados de este vertiginoso desarrollo del capital por lo general relacionados con el campo empiezan a presentarse. Estos relatos, estas investigaciones que empieza a observar las recapitula en este libro que nos nombraba hace un ratito en Rebeldes Primitivos publicado en 1959. En este libro posee un capítulo puntual que si no me equivoco es el primero titulado El bandido social. Ahí es donde por primera vez empieza a analizar esta palabra, este concepto de bandidos. Cómo se lo define, qué connotación puede llegar a tener si es una connotación positiva o una valoración negativa cómo surgen, de qué forma si son aceptados o rechazados por la sociedad. Distintas preguntas que va a motivar este primer capítulo. Esta publicación se le va a sumar 10 años más de investigaciones principalmente en lo que fue América Latina de recapitular datos, recapitular información y van a terminar derivando en la publicación de este libro de bandidos donde los bandidos sociales según Hobsbawm existen en todos los continentes. Entonces, ¿qué tienen en común estos bandidos que existen en todo el mundo que tienen características similares como para poder desarrollarse? ¿Cuáles son las motivaciones que lo llevan adelante? Para él, estos bandoleros como los define surgen justamente como emergentes de la resistencia de comunidades campesinas y se hallan principalmente en un más de un 90% situadas siempre en sectores campesinos. Estos bandoleros son personajes que encarnan en su figura en ellos mismos los deseos de justicia de sociedades oprimidas. Justamente con el desarrollo del capitalismo él sitúa su marco de análisis durante el siglo XIX fines del siglo XIX es decir durante el gran auge de la segunda revolución industrial los sectores campesinos frente al avance de la industria y del urbano van a ser aquellos que van a ser más oprimidos y más presionados para ser incorporados dentro del sistema capitalista. Y debido a esa opresión que generalmente se da en el campo van a ser quienes se van a terminar revelando contra esa opresión tomando las armas y por lo general van a terminar situándose a partir de una injusticia. Va a ser una gran injusticia que se puede aplicar hacia ellos o hacia un entorno familiar por ejemplo los que le van a dar pie a iniciar ese camino del bandolerismo. Si entendemos esto si analicemos esta última parte podemos comprender dentro de la psicología de esos actores sociales como el camino que se puede tomar de la rebeldía de encontrarse por fuera del derecho de por fuera de la ley es el resultado es la consecuencia de distintos acontecimientos previos que van a derivar en esto es decir no es básicamente una elección que se va a tomar el del bandolerismo como una forma de vida sino que básicamente va a ser el resultado va a ser la forma en la cual puede sobrevivir puede seguir coexistiendo personas o sectores poblacionales que no pueden terminar adaptándose al mundo capitalista por un lado no pueden aceptarse o no pueden reconocerse dentro de los nuevos cánones de las leyes actuales y a su vez encima terminan siendo perjudicados por algún tipo de injusticia como vamos a ver algunos casos dentro de un rato entonces a esta altura del libro ya empezando a meternos cada vez más en el análisis de Housebound hay que tener en cuenta que como él mismo dice en varios momentos del libro estos bandoleros tienen como característica principal más allá de estos cánones de justicia y estos enfrentamientos con los sectores más opresores tienen en común conceptos propios de la pre-política son sectores que no se encuentran dentro de la política identificados o no observan en las vías políticas formas de resolución de sus conflictos y podríamos caber claramente en la duda de los bandoleros sociales que analiza Housebound ¿son considerados criminales? si no ¿por qué? básicamente lo que el autor dice y marca claramente la diferencia como para evitar futuros errores o malentendidos durante su obra es que lo que diferencia básicamente y de forma fundamental a los bandoleros respecto de los criminales comunes son los valores que poseen los valores que determinan a los bandoleros los valores que lo motivan es lo que marca la diferencia con los criminales comunes y son justamente esos valores los que permiten que las distintas sociedades terminen apoyándolos reivindicándolos estos grupos suelen encontrarse o por lo menos en la categoría de análisis que hace Housebound en tres grupos por lo menos por arriba vamos a tratar de ir analizándolos o de nombrar algunos aspectos puntuales para no perdernos estos bandoleros se suelen dividir según su análisis en tres grupos el primer grupo es el de los ladrones nobles o del robin de los bosques el segundo grupo es el de los luchadores de resistencia primitiva o que forman parte de guerrillas también conocidos como Haiduk y el tercer grupo es el grupo de los vengadores y ahora vamos a ir uno por uno más o menos para marcar que diferencia por lo menos poseen el primer grupo el grupo de estos ladrones nobles o de los Robin Hood capaz para hacer más fácil el término son los más famosos obviamente son los que más asociamos con estas categorías sectores oprimidos injusticias necesidad de reivindicar la justicia valores morales muy importantes por lo menos para los cánones de cada sociedad resultan ser los más famosos a los cuales se le suele dedicar canciones baladas historias relatos idolatrías populares justamente teniendo en cuenta todo esto son para Hobsbaw aquellos bandoleros que deberían ser todos pero que lamentablemente no todos van a tener estos valores este idealismo la generosidad la conciencia social que se requiere para formar parte de esta primera categoría porque básicamente él enumera nueve pasos o nueve características que van a construir la imagen popular de estos bandoleros que pertenece al sector o al grupo que él llama del ladrón noble primero que se inicia a partir de una injusticia como le decía puede ser aplicado a él hay muchos casos en los cuales por ejemplo distintas personas terminan enamorándose de alguna mujer que sea esposa hija amante de algún jefe local algún policía algún juez terminan siendo presos por esa injusticia y eso lo va a terminar derivando en el primer paso hacia el bandolarismo es uno de los casos o uno de los tantos veces que se relatan estos hechos debido a eso esta injusticia inicial pasa a corregir esos abusos otro caso puede ser por ejemplo el caso de sectores poderosos que se quedan con parte de la recaudación o de la producción de los campesinos se corrige esto se roba al rico para dar al pobre es el tercer paso y básicamente como decíamos el tema de los valores no mata salvo que sea en defensa propia o salvo que sea dentro del marco de lo que se puede entender siempre entre comillas y analizando según los valores de la época una justa venganza debido a esto si puede sobrevivir a este trajina a este itinerario de justicia de proto justicia por mano propia si se quiere si se puede entender y que se entienda en qué contexto estamos hablando si termina sobreviviendo el bandolero vuelve a la comunidad de origen siempre reivindicándose bajo un ala de leyenda o de glorificación por eso siempre es ayudado admirado o por lo menos apoyado por la población que le dio origen y en caso de que muera termine siendo asesinado o termine muriendo por distintas causas este bandolero solamente puede ser entendido bajo un contexto de traición porque alguna persona o varias terminan traicionándolo entregando información sobre él ¿por qué? porque si estamos diciendo de que la población de origen lo ayuda lo admira y lo apoya nunca nadie terminaría ir nadie determinaría ir en su contra salvo que desee que sea capturado por eso se entiende como traición la única posibilidad en la cual termine siendo apresado o termine muriendo y por eso las últimas dos características que nombra de esta imagen es que es invisible para las grandes autoridades al por lo menos al momento de encontrarlo o de poder llegar con su paradero y que y esto es muy interesante y me llamó mucho la atención cuando le leía el libro y ahora que lo tuve que releer para para este podcast que es que este bandolero no es enemigo ni del rey ni del emperador dicho sea el caso o de el virrey por ejemplo en la época colonial americana sino que su enemigo su antagonista lo ubica dentro de los sectores de la nobleza o sectores del clero o en algún sector opresor de carácter local va a ser ahí donde encuentre su némesis su enemistad y el inicio la motivación de esta injusticia el segundo grupo que nombramos el de los haiduk o como se los dice también o como también se lo encuentra de aquel luchador de resistencia primitiva o perteneciente a una guerrilla se ubican en el sureste europeo en las regiones por ejemplo de Rusia Grecia Ucrania Hungría si bien Rusia no está en el sur pero hubo casos en los cuales se ubican en Rusia a eso me refiero y ¿por qué en esta región? porque es una región en la cual se produjo un doble proceso histórico por un lado el avance del cristianismo de terratenientes de origen cristiano que van ocupando cada vez más tierras y por la conquista de los turcos otomanos que también van a ir ocupando cada vez mayor cantidad de territorio de visto debido a este doble avance distintos grupos o comunidades campesinas terminando siendo presionados debido a la reducción de sus territorios y tuvieron que acceder a armas y desarrollar un carácter combativo ya que habían sido expulsados o por lo menos o sea habían sido expulsados de sus territorios o en algunos casos también hay testimonios de sectores que habían sido que habían podido escapar de la servidumbre ¿qué tiene de diferencia este segundo grupo respecto al primero? que en el primero los bandoleros siempre tienen un carácter individual son personas solas que desarrollan su bandolerismo y se encuentran a los márgenes de la ley pero siempre en un carácter individual en este segundo grupo se empieza a institucionalizar un poco más se reúnen en distintos clanes en distintos grupos ya con un carácter mucho más organizado hay algunos casos que nombra son poquitos que nombra el autor como de los casacos en Rusia el de los klefts en Grecia el de los haidamax en Ucrania y el caso más común que es el que le da el nombre a esta categoría el de los haiduks en Ucrania y en gran parte de toda la península de los Balcanes que si lo traducimos de su idioma de origen al español sería algo como ganaderos la traducción o grupo de ganaderos y otra diferencia muy importante que es por fuera de este carácter más institucionalizado más colectivo que tienen los haiduks es que sus motivaciones no son ni ideológicas ni de clase ni de conciencia de clase sino que se pasan puramente en un carácter económico va a ser la economía esta presión que se hace sobre la tierra de los campesinos la cual va a presionar o va a motivar el desarrollo de estos de esta forma de resistencia y comparten ambos a esto también podemos decir que es algo común que su opositor no es tampoco ni el rey ni el emperador ni el zar por ejemplo en el caso de Rusia sino que incluso en algunos casos nombraba Hosbon en su libro también hay sectores en los cuales son serviciales o son funcionales a estas figuras de poder el autor lo divide a estos Heidus en tres grupos pero creo que sería ya demasiado dato tratar de puntualizar en los aspectos que diferencian a su vez este grupo la última categoría de bandoleros que habla Hosbon en su libro es el de los vengadores se van a caracterizar básicamente por dos aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta al momento de definirlos que es el terror y la crueldad esos aspectos van a configurar su imagen pública van a ser vistos frente a la sociedad siempre bajo estos criterios su objetivo ya al tener en cuenta estas características no están en eliminar los abusos ni eliminar esta diferencia que hay entre los sectores de poder y los sectores opresores sino que su principal motivación su principal característica que los va a diferenciar y que los cataloga dentro de este sector es que es querer demostrar que los sectores pobres y débiles pueden ser también terribles por eso Hosbon dicen que obviamente esto no cae en las generalidades del bandolerismo sino que coincide con casos puntuales en sectores puntuales del planeta o con sectores puntuales de la población ¿cuáles son las motivaciones? entonces ¿qué es lo que va a generar que las personas sean identificadas dentro de este tercer grupo de los vengadores? el autor nombra dos razones fundamentales la primera y es citando un pasaje que se los voy a resumir de un investigador turco que dice que los bandidos viven del amor y del odio el amor se refiere a la relación que pueden tener con su sector de origen con su sector poblacional de origen estos sectores oprimidos y el miedo se relaciona con el deber de mostrar con lo que ellos consideran la necesidad de mostrar violencia con la necesidad de demostrar una capacidad de intimidar a sectores mucho más poderosos que ellos sectores económicamente por encima sectores militarmente formativamente con otras capacidades entonces la única forma en la cual pueden demostrarse combativos o pueden visibilizarse es a partir de esta determinación que lo ejercen a partir de la violencia que se le tengan miedo de por sí y la segunda razón que dice Housebaum que capaz es la que más interesante resulta es que la crueldad y la venganza suelen ser conceptos inseparables siempre dentro y acá me gustaría hacer la aclaración para que se me entienda lo mejor posible siempre del contexto en el cual nos ubicamos dentro de la psicología de los autores si recordamos y me permito hacer este este comentario si recordamos el podcast que fue el piloto del canal cuando hablamos de Mark Block él siempre hablaba de tener en cuenta la psicología de de los datos la psicología de los testimonios la psicología de los personajes históricos en los cuales estamos hablando teniendo en cuenta esta capacidad de entendimiento de comprensión como decía Block y lo trasladamos y lo aplicamos al caso de los vengadores dentro de los bandidos que habla Housebaum la venganza suele ser un aspecto común una motivación de origen por lo menos de la gran mayoría de estos bandoleros ya desde la injusticia de los ladrones nobles o esta bronca este este disgusto de los highduks al ser expulsado de sus tierras pueden ser siempre comprendidas bajo estos conceptos de venganza y que en algunos casos que es en el caso de los vengadores y ahí es donde hace su aclaración la crueldad y el miedo van a ser las únicas herramientas que van a tener los únicos recursos que pueden encontrar dentro de los disponibles estos sectores para poder expresar su disconformidad o su enfrentamiento con los opresores para poder expresar sus injusticias por lo tanto la crueldad y la venganza la violencia que articula en todo esto va a ser el resultado de las herramientas y de las necesidades de poder visibilizar poder exteriorizar esta necesidad de estos sectores pobres y débiles de demostrarse terribles de demostrarse poderosos o de resultar intimidantes frente a su opresor o a su injusticia de origen bien y estos son algunos aspectos en general traté o por lo menos vamos a tratar de que en los podcast no extendernos demasiado en el tiempo por lo menos básicamente por algunas cuestiones que fui notando y fui marcando de esta semana resulta medio complicado a veces escuchar a una sola persona hablar y por el momento soy el único conductor que encuentra el canal por lo tanto vamos a reducir un poco vamos a tratar de siempre mantenernos en un margen entre 30 y 40 minutos destinados a cada podcast y acá vienen algunas de las novedades que estamos anotando y estamos proyectando de cara al canal por lo pronto en el día de hoy estamos presentando esta cortina musical espero que les haya gustado espero que quede bien definitivamente también estuvimos incursionando y practicando lo que es la edición del audio para tratar de mejorarlo y que se escuche un poquito mejor las herramientas con las que contamos por lo menos en estas primeras etapas son bastante limitadas básicamente se reducen a la computadora algunos programas para editar y un micrófono comprado exclusivamente para el desarrollo del podcast por lo tanto poco a poco vamos a tratar de ir mejorando e ir incorporando algunas cuestiones por eso es importante que recomienden el podcast a cualquier persona que le pueda gustar a cualquier persona que ustedes conocen que les pueda resultar interesante alguno de estos temas poder recomendar algunos temas hubo gente que nos estuvo recomendando distintos autores hay algunas novedades que vamos a ir trabajando en los podcasts que vienen de acá el domingo y de la semana que viene si nos están escuchando por youtube que va a ser nuestra primera instancia donde nos pueden encontrar no se olviden suscribirse al canal que eso va a marcar un crecimiento de por si de compartirlo de comentar si hubo algo que les gustó o algo que les gustaría escuchar más adelante alguna recomendación de seguirnos en nuestras redes sociales la cuenta de instagram la cuenta de facebook bajo el nombre de apología de la historia la cuenta de twitter en arroba apologiapodcast y siempre bajo el hashtag apologiapodcast por lo pronto mi nombre es Joel soy profesor de historia me voy despidiendo y nos vemos en el siguiente encuentro de apología de la historia este podcast destinado a historia política y demás temas del mundo académico muchos gustos y nos vemos en la próxima edición y y y y y y y